Hoy veremos como aumentar la capacidad de almacenamiento de nuestro dispositivo Samsung Galaxy ya sea Android, iOS, Windows, Mac Básicamente se trata de un pendrive adaptado para diferentes dispositivos que únicamente lo conectas ya sea en tu Android, en tu iOS, en tu Mac, en tu tablet, en tu Windows o lo que sea podrás ya directamente pasar la información sin tener que poner nada Contamos con certificación MFI, una certificación muy importante además de unos materiales bastante buenos que en este caso creo que se trata de un tipo de aluminio que da una muy buena sensación en las manos Contamos evidentemente con el USB, el conector para dispositivos de Apple y el conector tipo C para los dispositivos de Android Con este pendrive vamos a poder enviarle por ejemplo vídeos o fotos de la boda o de cualquier tipo de evento ya sea únicamente dándole el pendrive a nuestro amigo que tiene iPhone no pasa nada porque es totalmente compatible se lo conecta, se los pasa al teléfono y ya luego te lo da a ti Este proceso es muy simple o incluso si deseas usarlo como nube extra para tus archivos Contamos desde 128 GB, 256 hasta 512 GB de almacenamiento en este dispositivo Una vez lo conectas en tu Android directamente ya puedes iniciar su manual que está en diferentes idiomas e incluso para iOS también puedes ponerle una aplicación extra que te va a permitir ponerle un tipo de contraseña para que no puedan entrar sin la clave La conexión del USB es 3.0 lo cual te va a garantizar una velocidad muy buena Aquí podrás encontrarlo en tu administrador de archivos Vemos que ahí está nuestro USB Aquí lo puedes expulsar, lo puedes formatear y vamos a ver cómo pasarle archivos Es muy simple, únicamente vas a tu almacenamiento interno marcas los vídeos, los documentos, las fotos que tú deseas pasarle y ya puedes enviárselos directamente como copiar o como mover para ya liberar tu almacenamiento interno y guardarlos directamente en este USB de gran tamaño ya que por defecto los teléfonos actuales no permiten tarjeta SD pues con esto nos damos un almacenamiento extra Muy, muy potente Aquí lo que yo hago es crear una carpeta para organizarlo un poquito más y le pongo el nombre pues que más me guste Ya únicamente damos en el botón de copiar aquí o mover aquí y el proceso es muy veloz Evidentemente la calidad es la misma no vas a perder nada de calidad al enviar estos archivos a tu USB van a estar ahí almacenados de forma segura ya sea para verlos en el futuro o para enviárselos a algún amigo de forma directa sin perder nada de detalle Ahora quiero enviar archivos de vídeo pesados pues marco para que me muestre los vídeos más pesados que tengo los marco y los muevo para que ya me los quite del teléfono y los guarde solo en mi almacenamiento USB externo Creo una carpeta para vídeos y aquí lo estoy enviando en muy poquitos vasos Lo marco y lo muevo Evidentemente los PDFs que venían con el USB los puedes ya quitar no sirven para nada así que ahí está el dato He conectado ahora el USB a otro teléfono mío que es el Pocophone F1 que lanzaron en 2018 y ahí está lo detecta le doy un toque inicio los archivos puedo ver los vídeos las fotos todo sin problema y sin como dije anteriormente perder nada de detalle en un solo toque increíble fascinante y esta es la potencia y seguridad de este dispositivo antes de sacar tu pendrive siempre dan el botón de expulsar para que no se corrompan los archivos es muy importante y siempre hay que hacerlo hasta en el PC te dejaremos el enlace por supuesto en la descripción y el comentario fijado de este vídeo para que puedas adquirirlo y almacenar un poquito más de contenido en tu dispositivo Samsung Galaxy como respaldo para transferir fotos y vídeos sin perder calidad un proceso muy sencillo Android iOS Windows Mac todo una cosa muy importante antes de tener este dispositivo es comprobar si tu teléfono es compatible con OTG para reconocer este tipo de USB directamente te dejaremos una aplicación también en la descripción para que puedas comprobar si tu teléfono admite este tipo de accesorios así que bueno ahí está para que lo compruebes te he hablado Joe Tutos Jeff chao chao muyayos bomba y todo todo más as fis y Gracias por ver el video.